Hola, hola, aquí seguimos, miren, ya pusimos unas tortillitas a dorar, a freír ya están unas, ¿verdad? Sí, ya están dorando bonito que en esta caserona caben varias atrás Sí, ahí está, miren poquito vaya, miren, ya están comenzando o sea, a freír, a freír bien las tortillitas y luego vamos a ir sacando para prepararla y tenemos aquí aquí tenemos el chimor, miren aquí está el chimor, aquí tenemos ya el quesito rallado y ya tenemos los frijoles tapaditos allá que se le van a untar a las tortillas y ahí sí, ya casi viene con la crisis y con la pavo y cuando vengan, ya querían venir y dar un montón de tortillas fritas, dijeron y ya, ya van a venir ahí estamos, miren, ya les vamos a seguir mostrando paso a paso cómo las vamos a ir haciendo mis doraditas, miren estas aquí son costaditas sí no, vaya no porque yo de una y tú las agarro cabe otra pienso, no creo cabal, miren cabal es la flor te voy a poner un poco el tapón digo que ya están estos espérenme, lo voy a levantar esto miren qué ricas han quedado bien amarillitas, perdón de doraditas con cuidadito, miren para no rayar la cacerola así es porque le hago un esmero a chiste, potear otra volta en el aceite y lo va a quemar ¿qué vio? pero está hablando del mal de la pobre aceite de la pobre aceite de la pobre aceite está hablando, pues sí y que la va a chipostear chipostear y de brava al aceite le tiró el gran chipostazo va, la chipostaza la chispeó la chispeó ¡ay! ayer así fue, miren la pobre niña acababa de llegar cuando cayó el gran aguacate miren yo igual que yo pero yo no me moví la mequeta para no ver la cabeza alad de la cabecita de ella, miren ayer ahí me quedé paradita y donde cayó el chup ya va a estar bueno va, y si lo comemos aquí y si lo comemos Está bueno. ¿Y qué vamos a comer, mujer? Tortillitas con frijoles. Chiboles. Como a usted le gusta el chibole. Con cilantro. Ajá, sí. Tiene cilantro. Ahora. Ahí se las pago mañana. Bye. Otra que le va a fiar. Mañana, Dios mío. No va a sacar para volver a vender. Ah, pues ya no voy a volver a hacer comida porque... No, lo hafiado, está mal. No, lo hafiado, está mal. Ay, mamita. Vaya. Te digo, mamita, que hoy no me hizo daño. Y comiste pupusa, ¿no le dañó? Me comí. No, no le hizo daño la pupusa. No, la pupusa. El frijol, hambre. No, no, me comí. Me comí. Un sándwich, una tropeza. Ahí está, miren. Y una... Bueno, miren, ya van a estar las otras. Ya va a comer la crista con la pago. Ay, sí. Vamos a comer. Ya van a comer las enfrijoladas, entomatadas. Ajá. 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 Ese compraron una ostrita. De bed. Ah, este de mierda. Vamos a verlo, Lee. Ah, bien rico huele en las tortillas así,ábar. Sí, non hay. Y la corta, le gustó a ella? ¿Está está aquí? Le gustó? Como no la traje? no, allí la tiré, como allí iba poniendo todo ay Dios mío, estaba bien fiva allí iba tirando todo, se fijó que la tiraba en el alambre no, no lo bajé como agarré la camisa que traía mi mami que la andaba en el gancho la de boladita ya me daba todos los ganchos, mire y no se los trajo no trajo los ganchos y ella se los estaba dando, usted se los viajó pero ella no tomó eso, pero ella lo estaba dando a usted me daba, mira, colgando un montón de pantalones, mire oye, dale, se los da cuando uno va a comprar y la mujer le da la camisa en gancho uno hay que echar los ganchos al bolsón que anda llevando no, porque no le sirve para que colgue sus camisas o sus pantalones no, porque así le ponen nomás y te lo va a poner entonces a las muchachas a mí me va a llevar fiesta así teniendo y no había que venir solo vi que tenían una vinchiva, una celeste azul una licra rosada vinchiva con palapau solo eso vi sí, pero ha traído bastante para mí y una manga larga así como la toalla celeste miren, ya están las otras le pongo eso así debería de hacer todas las noches están saliendo las otras, mire dije, no voy a dormir un ratito y así me voy a levantar porque iba a ver videos así de mi hotel que es una serie va a pasar ya a las 2 y 55 ahí me va a recortar le puse a recortar así que ahí va a entrar en tele solo y entonces yo no aguantaba pesa y me iba a comer el maní ahí está el maní mami en la refri lo puse me iba a comer el maní a ver si adormitaba lo comió y me dormí y me dormí dice mami que me levanté sentada a medianoche en la cama más que me asustó yo me acuerdo que me levanté pero o sea sentía así como un calor y entonces me conseguí la ropa y me puse mi pijama y me quedaba bien fundiado y ya de ahí me dormía no desperté milagro que durmió temprano y ya de ahí ya estaba soñando en el colegio y la señora me decía que dónde estaba la tarea y la tarea dónde está igual no la habías llevada no era la del trofeo ay Dios yo me decía la señora que dónde estaba bueno miren ya estuvieron las tortillitas y ahorita las vamos a rellenar adentro hombre encima es así rellenar ay qué rico se siente de acá sí cambia de cola mirate que harías de así de que la la licra azul igual que la tuya cuando vos la haces así se pone pálida cuando la haces así se pone fuerte vaya color fuerte miren estoy cansada un montón de tortillas si porque los salvadoreños no desperdician las tortillas verdad nosotros las frellimos y nos comemos con choricitas allá en rica ajá y con chorizo así así las partes así como como pizitas como triángulo ajá y no hay el soco pero no se desperdician ajá las tortillas frías tratamos de ver cómo se comen o así tostadito porque si no se botan y ya se es pecado así es botar las tortillas hay que ver de qué manera se pueden comer las tortillitas porque es el pan que nos da el señor y teníamos bastantes en la red así es que ahora estamos haciendo este rico almuerzo con frijolitos con un chimol y queso rallado para disfrutar las tortillitas fritas verdad y que las niñas puedan comerlas y aquí está mire está eeeh ¿cómo se llama eso? chimol vaya miren nos vamos a poner frijolitos ya una vamos a prepararla ajá ay que rico esto es como más o menos enchilada son frijoladas son frijoladas las enchiladas se hace la tortilla con color bueno aquí en El Salvador verdad ajá le echamos achiote para hacer las enchiladas porque aquí es bien distinto cómo se preparan las enchiladas vaya a traerse los otros platos mamá bueno ahí le pasando y me le pone bueno pero en el siguiente video lo vamos a mostrar verdad ya cuando estemos terminando de preparar ajá y almorzar esperamos les guste el video y nos sigan apoyando no se les olviden no se les olviden comentar compartir y darnos un deli deli y a estas ricas frijoladas no se les olviden de activar la campanita para que les caigan las notificaciones cuando subamos un video y hagamos un envío se les queda todo un beso y un abrazo la soncha quiere subir el parro esperamos que siempre lo sea apoyando se les agradece a todos por dedicar un poquito de su tiempo y espero todo corazón que Dios nos bendiga todo bueno bueno pues gracias a esa gente linda por vernos por preferirnos por apoyarnos por ayudarnos en todo lo de nuestro canal que el señor me los cuide y me los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto besos y nos bendiga